El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien aspiraba a la gobernatura de Guerrero, señaló que hay AMLO para más, por lo que prevé la reelección. Lo anterior lo dijo luego de la consulta de revocación de mandato e incluso indicó que puede haber reelección. Hay AMLO para 2024 y más. Hay reelección para senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, añadió. Por eso el senador afirmó que podría haber reelección para gobernadores y presidente de México.